El maestro Gustavo Gerzman 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 Era Finlandia, pero Finlandia había estado primero sometida por los suecos Y después por los rusos Y siempre es bueno reflexionar sobre la función social que tenía la música de aquella época En donde no había imagen, no había televisión Entonces la música tenía que ver con toda esta efervescencia, este cambio que existía desde el punto de vista social en la gente Está bueno, por ahí uno piensa mucho en el piano, vas a tener muchos pianos este año No, este año solamente tenemos dos conciertos para piano romántico, uno es el concierto número uno de Tchaikovsky Famosísimo además, el paradigma del concierto romántico que va a tocar Fernando Pérez, un gran pianista que estuvo con nosotros el año pasado Y el concierto de Grieg, que va a ser Oscar Buriek Y tenemos otro concierto de piano, pero este va a estar fuera de la parte de los grandes conciertos románticos Que lo va a hacer una chiquita de apenas 11 años Una chica que vive en Checoslovaquia, va a ser un concierto de Mozart, un concierto muy conocido Va a ser lo único fuera del romanticismo Y lo demás van a ser violines, un coro, bueno, perdón, me estoy olvidando, si tenemos piano al final Porque terminamos la temporada con Alexander Panizza, que ustedes le hicieron alguna vez en una entrevista Con el concierto número dos de Brahms, así que va a ser un trilo eso Muy lindo, esto es con la juvenil Esto es con la sinfónica, todo esto es con la orquesta sinfónica Con la juvenil seguimos, este año, el año pasado se cumplieron los 25 años Hemos tenido nuestro viaje a Italia Y ha sido como la cresta de la ola Y ahora este año tenemos, como son todas las orquestas juveniles del mundo Castillos de arena, que uno arma y después tiene que volver a empezar a armar Ahí que estamos en un año de transición Con muchas audiciones internas que ya han pasado Hoy seguimos con las externas Tenemos más de 35 encriptos para las audiciones de hoy Y bueno, tenemos que continuar con nuestro ciclo de conciertos didácticos Con unas presentaciones que vamos a hacer también con Poppy Quintero y Luna Monti para el Julio Cultural Manfalda Rosselló, mi asistente, también va a hacer un par de conciertos O sea que sigue, la actividad sigue, siempre se está haciendo cosas Buenísimo, ahora hablaste de Italia, contanos un poquito Exportamos también músicos a tocar al extranjero Mira, sí, ha sido realmente una serie de situaciones que se han ido dando Para generar un hecho que ha sido bastante único en el país en realidad Porque el hecho de que una orquesta y más una orquesta juvenil Pueda hacer una gira en el extranjero Por una invitación, en la cual no solamente era una invitación Sino que era la invitación y todos los gastos pagos Desde una agencia internacional como Estudio Música Que es la agencia que nos llevó Ha sido un hecho bastante único Y la verdad que funcionó muy bien La idea fue hacer un programa, un repertorio de música argentina Entre la obra que estaba, digamos, de más gancho, por así decirlo Era la Misa Criolla Así que se unió la juvenil con un coro italiano Un coro muy bueno Y con ese coro y la orquesta hicimos una gira Que fue desde la Universidad de la Sapienza en Roma Pasando por Nápoles, la Lombardía, Perulla Terminando en Udine Así que intenso, impresionante Y después nos empezaron a llegar las críticas que se hicieron Y fueron muy buenas, realmente muy buenas Así que una experiencia muy buena Maravilloso, realmente Bueno, esperemos que este sea un año maravilloso Empezando ustedes y empezando nosotros Así es Teniéndolos acá de visita Y bueno, como siempre Nuestro pequeño grano de arena Todo lo que tiene que ver con la formación La docencia El hecho de que podamos formar públicos Perfecto Muy bien No al contrario Muchísimas gracias por haber venido No, por favor, a ustedes Nosotros seguimos con más interviews No, por favor, a ustedes 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 Cuando dejamos de respetar las normas de tránsito Entorpecemos la circulación Y como pasa con el colesterol Las calles se obstruyen Toda la gente de cualquier clase social Es la seguridad Conscientes de ello, en VST Video de seguridad Tucumán Queremos presentarte algunas de las soluciones Una de las funciones que manejamos en el área de la televisión Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital Geovisión Una de las funcionalización intentions Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.